Caras, conchetas, miradas, berretas Y hombres encajados en Fiorucci Oigo dame y quiero que no te metas Te gustó lo nuevo, Bertolucci La rubia, tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papá, um mama Oh mama, papá, um mama Oh papa, um mama Oh mama, papá, um mama Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Oh mamá, papá, oh mamá, papá, oh mamá Un pseudopunquito con el acento finito Quiere hacerse bichito, my love Tuerce la boca, se arregla el pelito Toma un trago y vuelve a ver el grano Hasta me voy, rumbo a la puerta Y después a un borrillo a la esquina A tomar una ginebra con gente despierta Esta sí que es Argentina Oh mamá, papá, 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 oh papá, oh mamá Oh mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá Oh mamá, papá, 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 papá Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá Oh mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá Gracias.